Hoy en la agenda política de esta Comisión Permanente propusieron un recuento de los logros y de las acciones de este gobierno. Yo les diría más bien que es un recuento de los daños, es un recuento de los daños y que hoy con la lucha de muchos, cómo México busca mantenerse en pie y no ser destruido en su totalidad. He estado escuchando atentamente a quienes me antecedieron y me da mucho gusto que vengan a presumir el Tren Maya que devasta la selva, los aeropuertos que no despegan, les faltó también la refinería que no refina. El asunto de hoy es por qué nosotros llamamos logros de la Cuarta Transformación y por qué la oposición le llama daños. Justo por eso las condiciones actuales, la coyuntura política está dando una clara ventaja a nuestra candidata. 59% es el promedio que trae General y 22% es el que trae Xochitl Galvez. Y lo vamos a ver y eso lo vamos a hacer. Amigos y amigas que tengan excelente día, tremendo encontronazo en la Cámara de Diputados. Te vas a sorprender lo que sucedió. Antes de poner la información los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Dejen sus comentarios y vamos a ver el tremendo agarrón que sucedió en la Cámara de Diputados con empleada de Claudio X. González. Esta diputada del PRI, Ejen Bernal, le da coraje porque todo el dinero de las obras que está haciendo el presidente López Obrador iba a llegar a las manos de estos traidores al pueblo de México y está criticando las obras del presidente López Obrador en la Cámara de Diputados. No le parece nada a la oposición. Está criticando el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas Tabasco, el nuevo aeropuerto y un montón de cosas y de mentiras que está diciendo. Porque esas obras que están generando, amigos, empleo, fueron construidas en tan solo un sexenio y a pesar en medio de una pandemia. ¿Qué hicieron los PRIistas cuando nos gobernaron? Saquearon al país, prometieron un aeropuerto y nunca se construyó. ¿Qué prometieron los Paniaguados? Una refinería y tampoco se construyó todo ese dinero. Pero llegaron a las manos de estos PRIistas y por eso hoy están tarrabiosos. Vamos, amigos, rápidamente a ver qué es lo que está sucediendo. Porque el diputado de Morena, el diputado Leonel Godoy, le da tremendo palazo en el hocico a esta diputada empleada de Claudio X. González. Vamos rápidamente a escuchar qué es lo que está diciendo esta PRIista y las mentiras que tiene para el pueblo de México. Vamos rápidamente con la información. Adelante. Hoy en la agenda política de esta comisión permanente propusieron un recuento de los logros y de las acciones de este gobierno. Yo les diría más bien que es un recuento de los daños. Es un recuento de los daños y que hoy, con la lucha de muchos, como México busca mantenerse en pie y no ser destruido en su totalidad. He estado escuchando atentamente a quienes me antecedieron y me da mucho gusto que vengan a presumir el Tren Maya que devasta la selva, los aeropuertos que no despegan. Les faltó también la refinería que no refina. Pero no se habla de lo más importante. Compañeras y compañeros, México es un cementerio. Nuestro país se ha convertido en un cementerio. Iniciamos este 2024 con una violencia imparable. En tan solo 10 días se han registrado 809 homicidios. Pero no pasa nada. Para el gobierno no pasa nada. Este sexenio, ya lo decían aquí, es el gobierno más violento en la historia de nuestro país. El gobierno de Morena, de la Cuarta Transformación, es el gobierno más violento que hemos tenido en la historia de este país. Amigos, esto es lo que está diciendo esta empleada de Claudio X. González. Es el país que nos están dejando estos priistas y los paniaguados por trabajar con los grupos organizados. Tenían como secretario de seguridad a García Luna, que está detenido en Estados Unidos por tener vínculos con los grupos de Sinaloa. Y además les entregaban armamento pesado a estos grupos. Los armaron hasta los dientes en lugar de armar a la policía, en lugar de armar a los elementos de seguridad para combatir a los delincuentes. Ellos trabajaron para los delincuentes. Y esta priista, esta empleada de Claudio X. González, quiere engañar a los mexicanos. Porque con Felipe Calderón, incrementó la inseguridad hasta casi un 200%. Y con Enrique Peña Nieto, pues no se quedó atrás. También incrementó la inseguridad. Dejaron hasta el tope la inseguridad en nuestro país, estos descarados. Y hoy le quieren echar toda la culpa al presidente, que las cifras las dejaron muy altas. Y hoy, gracias a la Cuarta Transformación, gracias a la llegada del presidente López Obrador, se pudo parar. Sin más, vamos rápidamente ahora a ver cómo el diputado Leónel Godoy, diputado de Morena, le da tremendo palazo en el hocico a esta priista y le da tremendo cerrón de hocico con lo que le dijo en su carota. Vamos rápidamente a escuchar. Señora Presidenta, con su permiso. Adelante, diputado Leónel. El asunto de hoy es por qué nosotros llamamos logros de la Cuarta Transformación y por qué la oposición le llama daños. Justo por eso las condiciones actuales, la coyuntura política, está dando una clara ventaja a nuestra candidata. 59% es el promedio que trae general y 22% es el que trae Xochitl Galvez. Y lo vamos a ver y eso lo vamos a hacer. ¿Qué sucede? Por ejemplo, aquí han estado hablando de la inseguridad, entre ellos de los feminicidios. Y hay alguien, por cierto, que tiene papá ministro, que debería entender claramente que los feminicidios son delitos del orden común. Y por eso… Diputados, por favor, no diálogos, continúe el orador. Ahorita te tocará lo tuyo, diputado. Sin diálogos, diputados. Pues le pido, le pido… Por favor, diputados, continúe el orador y diríjese solamente al pleno, por favor. Tu receta política. Sin diálogos, por favor, diputado. Diputado. Es receta política. Ahorita vas. A ver, dicen, hablan de los delitos, justo de eso. Habló aquí alguien de Acción Nacional y habló de las masacres y se le olvidó que las dos últimas masacres han sido en Guanajuato. A nadie debe de alegrar eso, pero también se tiene que definir técnicamente el asunto, los delitos del orden común y los delitos del orden federal. Que el presidente, que este gobierno haya decidido hacer una sumatoria general, es diferente a las competencias que les corresponden. En Guanajuato, el fiscal tiene 14 años, el secretario de Seguridad Pública tiene 12 años. ¿En dónde está entonces la falla? Y en el asunto económico, pues, ¿qué le pueden decir a los yucatecos? ¿Podrán negar los beneficios económicos que les ha traído el Tren Maya? ¿Lo podrán hacer? ¿Y qué me pueden decir del transísmico? Que, por cierto, no se menciona. Antier salió una noticia de la sequía del Canal de Panamá, justo cuando empieza a funcionar el transísmico, que va a ser la obra que va a lograr superar y sustituir los mecanismos de traslados del Canal de Panamá. Estas cosas, como no las dicen, por eso quieren ocultar las deficiencias que ellos han tenido y que ahora se están logrando superar. En economía, en seguridad, en bienestar, en programas sociales. Y también lo haremos, ahora que podamos, vamos a hacer una reforma judicial profunda, para que México tenga justicia, aparte de la justicia social que ya les estamos dando. Gracias, Presidenta. Pues así, amigos, así, Leonel Godoy, Granjel, diputado de Morena, le dio tremendo palazo en el hocico a esta diputada del PRI que le miente a todos los mexicanos. Sin más, si les gustó toda esta información, compártan en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.